Música Estamos acompañando con el partido Adelante Neuquén, que es la lista 860, a la candidata a intendente por el Movimiento Popular Neuquino, Brunilda Rebolledo. Creemos que hoy por hoy es la mejor opción que tiene San Martín de los Andes para poder gobernar y llevar adelante los proyectos que necesita San Martín. El crecimiento, la verdad que es inminente de la localidad, necesitamos una planificación cierta y concreta como para que no se nos desmadre todo. Y bueno, lógicamente vamos a acompañar la plataforma de gobierno de Brunilda, del Movimiento Popular Neuquino, y más allá de que nosotros somos otra línea política, que pertenecemos a otro partido, que vamos como colectora. Esto es lo que, o sea, si bien Brunilda va a tener sus propios concejales que la van a acompañar desde el legislativo legítimamente, ¿no? Lo que nosotros como colectora tenemos que garantizar también es de entrar al Consejo Deliberante, también asegurar la gobernabilidad en su momento con Brunilda, ¿no? O sea, acompañar los proyectos del Ejecutivo y, bueno, o sea, garantizar desde el primer día de gobierno hasta el último día el apoyo a los proyectos que ellos propongan y nosotros, con nuestra experiencia legislativa, también vamos a presentar una plataforma legislativa como para seguir avanzando y seguir trabajando en la localidad. ¿Imaginan una mayoría, teniendo en cuenta a los concejales propios de la lista de Brunilda más de las colectoras? Y en realidad, o sea, eso es azar, ojalá que podamos, o sea, lo que acá hay que asegurar es la gobernabilidad y, bueno, eso con los concejales propios del MPN más las colectoras, yo creo que se va a poder llevar adelante. Más allá de que no sea así, también uno es consciente de que por ahí si no es concejal por el propio partido que gobierna en el Ejecutivo, también hay cuestiones que son necesarias a acompañar más allá de las banderas políticas. Se vio en estos casi tres años y medio de Consejo Deliberante que hemos acompañado todos los proyectos que le convenían a San Martín más allá de los distintos partidos que había. ¿Cuáles son algunos puntos en común de la plataforma de Brunilda con la de Adelante Neuquén? Y en realidad, o sea, nosotros apuntamos a una planificación de San Martín, o sea, sabemos las falencias que hoy tenemos en cuanto a lo que es el tránsito, lo edilicio, el crecimiento, o sea, la planificación estratégica, ¿no? Sabemos que San Martín está creciendo, hay barrios que necesitan muchísimo apoyo, tenemos que tener bien en claro para dónde crece San Martín, el tema de los servicios, hay varios puntos que tenemos en común que ya seguramente vamos a salir a comentarlos una vez que tengamos ya definido bien cada uno. Recién el ex concejal Moreno nos decía que van a poner énfasis en nuevas ordenanzas, pero también en aquellas que ya están y de pronto no se hacen cumplir. Sí, en realidad nosotros desde el legislativo lo que podemos hacer es pedir que se cumplimenten, pero en realidad el poder, quien tiene que ejecutar esas ordenanzas y hacerlas cumplir es el Ejecutivo a través de las distintas secretarías que tienen, a través de las autoridades que tiene el Ejecutivo. Entonces, lo que podemos hacer es solicitar y hacer énfasis en esos puntos donde vemos que los vecinos se quejan que hay falencias, que es un poco también lo que se viene haciendo, desde el legislativo venimos pidiendo hacer hincapié en distintas ordenanzas que por ahí vemos que no se cumplen, pero también es voluntad política de quien gobierna. Un mensaje para el votante, por qué tiene que elegir adelante en el 26. Bueno, en realidad nosotros somos una línea nueva, gente joven, acá lo que se apuesta es a la renovación, o sea que haya en la política caras nuevas, ideas nuevas, somos gente con muchas ganas de trabajar y la verdad que, bueno, confiamos en nuestro equipo, sabemos que, bueno, el trasvasamiento generacional en la política es muy saludable para que, bueno, se van generando nuevas ideas, San Martín necesita cosas, ideas nuevas de distintos jóvenes que por ahí están, no se animan a participar, pero es bueno que lo hagan y, bueno, tenemos nuestro local abierto que está en el Ordi, frente a la plaza Sarmiento. Convocamos a todos los chicos, o sea, que quieran sumarse con algún proyecto, con alguna idea que tengan, que vengan, así charlamos y, bueno, las puertas están abiertas para todo el vecino que tenga alguna inquietud, que se acerque y lo conversaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!